En el Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá, se celebró el acto de mayor relevancia académica en una institución de educación superior, la Ceremonia de Graduación Promoción 2016. Creo que con la ceremonia es el acto más importante de la universidad como una institución académica y nos reconfirmamos a través de esto en los valores y también en la misión de la Universidad Tecnológica de Panamá. De formar capital humano al más alto nivel para beneficio de la sociedad. Yo creo que el impacto que ha tenido la Universidad Tecnológica de Panamá en el país, en todas las regiones del país en los últimos 35 años es notable. El desarrollo económico que presenta Panamá necesita sostenibilidad y esa sostenibilidad la logramos nosotros si preparamos el recurso humano, si capacitamos al recurso humano al nivel que se requiere a un nivel competitivo para atender la demanda, entonces nosotros estaríamos pudiendo aspirar a un desarrollo económico sostenible. Así que en materia de ingeniería, ciencias y tecnología, yo creo que la Universidad Tecnológica de Panamá pues ha demostrado que cumple con su misión, pero además lo hace con un gran nivel, un gran prestigio y el reconocimiento que reciben nuestros egresados en el campo laboral, en el sector productivo es el mayor reconocimiento al que puede aspirar una institución de educación superior como la Universidad Tecnológica de Panamá. Así que yo siento que la Universidad Tecnológica de Panamá se fortalece a través de la formación de nuestros estudiantes. El capítulo de honor de esta promoción fue encabezado por Melanie Arevalo, licenciada en Electrónica y Sistemas de Computación, Gilberto Mendoza, licenciado en Comunicación Ejecutiva Bilingüe y Estefany González, licenciada en Mercadeo y Comercio Internacional. Bueno, mi experiencia fue bastante ardua puede decirse, tuve muchas dificultades para ir a estudiar, pues tengo un hijo y trabajo, pero gracias a Dios, con el ayudo de mis padres, pude terminar mi carrera satisfactoriamente y de la mejor manera. Bueno, yo los exhorto a que nunca se rindan, que siempre en el camino van a tener dificultades y retos que vencer, pero todo el mundo, todos los que de alguna u otra manera están ahí para apoyarte y si nunca te rindes puedes alcanzar todos tus sueños. Por su parte, el ingeniero Urbano Alain, director del Centro Regional de la UTP en Azuero, al dirigirse a los estudiantes expresó que este título representa la preparación académica, científica y tecnológica para el desarrollo de su vida profesional. En la noche de hoy vamos a dar inicio al acto de graduación de la promoción 2016 del Centro Regional de Azuero, en donde de manera responsable la Universidad Tecnológica de Panamá y en especial el Centro Regional de Azuero entrega a la provincia de Herrera y Los Santos 113 jóvenes estudiosos con capacidades debidamente preparados en el campo profesional para que puedan trabajar y ayudar en lo que es el desarrollo del área de la tecnología, de la ciencia y de la investigación en la región de Azuero. El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Oscar Ramírez, expresó en su discurso que con este acto, la UTP reconfirma la misión de esta universidad de formar capital humano al más alto nivel en beneficio de la sociedad. Agregó que la accesibilidad a la educación es un valor agregado que permite a las futuras generaciones tener la oportunidad de acceder a una educación de primer nivel sin tener que emigrar a la ciudad capital. Es esa accesibilidad lo que ha permitido que la educación de alto nivel no sea un privilegio para algunos, sino que sea un derecho a todo aquel que aspira a hacerse una profesión digna y competitiva. Los 113 estudiantes que participaron de la ceremonia recibieron de manos del rector de la UTP y del decano correspondiente el diploma que los acredita como nuevos profesionales formados al más alto nivel y comprometidos con el desarrollo del país. Durante la ceremonia de graduación se realizó un reconocimiento al profesor Juan Miguel García, quien ha colaborado en la formación integral de estos estudiantes durante 27 años consecutivos en el área de cultura y deporte. Al evento asistieron familiares, amigos y docentes quienes acompañaron a los graduandos en este día tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!